Bueno, el EPM, Bari ¿Dónde está el EPM? ¡Hombre, por fin! ¡Mano! ¡Venga, a echársela! ¿Cuál es tu barrio? Bari 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 Bari, sí Bari 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 1, 4, 4 Abre un poco, 4 Abrirse un poco, abrirse un poco Vale, el EPM Deja tú Te he perdido, sí, con eso Este, pero... Chavazo, hermano Tiene que comer toda la parte 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 Tiene que comer Vale, chavales ¿Me perdáis aquí dentro? 3, 2, 1 ¡Tiempo! Mira, Sotoyaco Si es que vengo y te reviento Me llevas las gafas Con el pelito a lo viento Vengo, en serio Venga con tus muertos A ver iluminarte Y va a iluminar el cementerio El yo, loco Mira, si te raya Yo te aniquilo Yo soy divino, primo Yo ilumino la batalla Sabe mi hermano que eres un tonto Solo con flow te gano Te desmonto Con pula y encima raya Mira, compañero Yo vengo para masacrarte Tengo el estilo que te funda aquí en el parque Me dice la batalla Claro que sí, compadre Vete al final del túnel Que a lo mejor está tu madre Ey, yo, loco Al final del túnel De que me hablas piba Al final del túnel Yo solo veo la vida Tonto, si te implacates Eres más pesado en batalla Que el Berkeley con la frebate Es que vale ya la pena Buscarle la entrada Y de cara de nena En serio, compañero Yo te vengo aquí a matar Frebate de guay Cambio Que yo, loco Mira, tu flow parece de garrafa Tiene el estilo más bueno Se te ve la panza ¿Qué dices de cara de nena? Primo, hazme un favor Y mírate en mis gafas Me miro en tus gafas Joder, cuánto flow Vengo con el estilo aquí Más hardcore En serio, compañero Vengo para matarte El estilo y el flow Déjalo aparte Última Ah, déjalo aparte Primo, cómo va Y la verdad Que mi estilo es más hardcore Hermano La bomba detonó Pidió matrimonio Dijo que no Y el anillo se lo colgó ¡Tiempo! ¡Abuelo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva el EPM!